Esa es la situación lamentable en el que están viviendo los vecinos del centro poblado Vista Alegre. Miren, ellos están viviendo prácticamente al pie del cerro y es que debido a las lluvias, miren es que el agua, cuáles son las consecuencias que ha ocasionado esta quebrada. Miren, por ejemplo, ha dejado expuesto las tuberías de esta parte ahí como lo estamos apreciando y un señor inclusive está teniendo dificultades al querer venir hacia nosotros para presentar su reclamo y pedir ayuda hacia las autoridades. Ellos están expuestos porque de presentarse nuevamente una lluvia de gran intensidad, imagínense cómo se vería afectado este lugar, quedaría muchísimo peor. Vamos a acercarnos hacia donde está el vecino para poder conversar con él y que nos relate cómo vivieron el día de ayer esos momentos de esta lluvia intensa que se registró, señor. Buenos días, jóvenes de la prensa. Les agradecemos todos los vecinos de Vista Alegre que hayan venido. Fíjese, acá en primer lugar yo soy el alcalde vecinal, mi nombre Germán Vázquez Carranza. Entonces, les digo que el año pasado tres veces han venido del consejo. Hay un ingeniero que no sé cómo se llama, pero dice que es arquitecto, es un delgadito de lentes. Él se ha venido las tres veces, se ha venido. ¿Para qué? Para ofrecer que ya van a hacer la canalización de esta playa con mayor, mayor todavía la que está más atrás. Tres veces. El ingeniero Quispe vino dos veces, conjuntamente con el ingeniero. El ingeniero Quispe es ingeniero de obra del consejo. Pero me parece que son ineptos. ¿Por qué razón? Porque vienen entre risas y jajá y no sé cuánto, nos engañan y se mandan a mudar y ya después ya no se acercan. El agua ha bajado por esta quebrada, ¿no? Sí, por esta quebrada ha bajado. Bueno, usted quisiera que ver, yo estoy ayudando ahí porque esta familia puede, si viene otro huayco se lo va a llevar. Claro que sí. Entonces, este, les agradezco bastante que hayan venido, pero que sepa la prensa y que sepan todos los pobladores de acá de La Libertad y son la provincia de Ascope, que acá Vista Alegre lo han abandonado del todo. ¿No tienen ninguna autoridad? Si vienen, vienen y nos engañan. Vienen acá entre sonrisas y bromas y a las finales está abandonada. Fíjese usted cómo está esto. Hemos visto que, por ejemplo, acá han estado intentando protegerse la población y han puesto sacos de arena para evitar que el agua de lluvia que bajaba por la quebrada que vimos anteriormente pueda ingresar hacia sus viviendas. Esa es la manera en cómo ellos han intentado protegerse. Aquí lo estamos viendo. Pero también vamos a seguir mostrándoles el panorama. Allá, por ejemplo, hay un vehículo que se ha quedado ahí, no puede salir debido a que está en medio de las piedras, en medio del barro, en medio de la arena. Ese vehículo no puede salir. Necesita apoyo, necesita maquinaria que venga acá al lugar. Sí, necesitamos que venga maquinaria y sobre todo que vengan maestros albañiles, pero que sepan del trabajo, que no manden gente que están aprendiendo a trabajar, los mandan, ¿por qué? Por influencia política, no debe ser así. Deben de ser gente apropiada para hacer el trabajo. Esto, señorita, esto está casi un metro que está lo atapado, que ha venido el huayco de arriba, atapado. Pero eso está estado, que los vecinos, según ahí, han hecho su pirca de piedra. Pero eso, cuando ha venido el agua, se lo ha atapado. Y nosotros queremos que también esto lo canalicen, esto le pongan vereda acá, toda la calle, para evitar los daños que están atapando. Bien, gracias. Voy a acercarme a conversar con otra vecina, la señora de Polo Rosado, que está también muy preocupada. A ver, señora. Señora, ¿cómo les ha afectado el huayco que ha habido aquí? Bueno, nos ha afectado bastante, porque imagínense, mire cómo están las piedras, todo está un... que da lástima acá en Vista Alegre. Esos huecos, mire, el agua que ha bajado, todo. Las casas también están toditas, también remojadas, las casas. Miren, allá se ven las piedras que están ahí, imagínense. Si viene nuevamente más lluvia, podrían venirse abajo esas piedras. Claro, claro, mire, ¿cómo? Siempre nos ofrece, nos ofrece el alcalde, nos ofrece, vienen, vienen, dicen, nada, 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 acá en Vista Alegre es como si estuviera acá, no existiéramos acá, no hubiera gente acá en Vista Alegre, porque la realidad, el alcalde y su gente que tiene, no apoyan, solamente vienen, ofrecen, ofrecen, hasta que ya se olvidaban de uno. Ahora esas criaturas, mire cómo están, estamos sin agua ahorita, ni agua, ni para cocinar, eso no es dable, no es justo, ellos están muy bien, comen bien, se alimentan bien y nada, gracias. Listo, gracias, entonces son las consecuencias que ha ocasionado este fenómeno del niño. Aquí en este centro poblado, Vista Alegre, estamos ubicados nosotros exactamente en la provincia de Ascope, entonces ojalá y pronto llegue el apoyo para todos estos moradores. Vamos a regresar, adelante con más noticias. ¡Gracias!